Para los trabajadores de los ayuntamientos de la zona metropolitana, el cambio de administración ha traído que muchos de ellos pierdan su trabajo de manera injustificada. Mire, allí en el ayuntamiento de San Pedro de Tlacapaque están despidiendo mucho personal sin ningún motivo, de manera injustificada y de una manera salvaje, arbitraria totalmente, sin que haya ningún motivo de por medio. ¿Cuál es la situación que ustedes están viviendo? ¿Qué les dijeron ya? Yo me mandaron llamar del Departamento de Recursos Humanos, la licenciada Esmeralda, y ella me comentó abiertamente, para abreviar, que estaban haciendo una reingeniería personal y que estaban recortando personal sin ningún motivo. La presión que ejerce el área de recursos humanos del ayuntamiento de Tlacapaque sobre estas personas es de no pagarles su quincena hasta que no firmen su renuncia y reciban un finiquito que para ellos no es justo. Me dijeron que tenían un cheque de 50 mil pesos donde abarcaba todas las prestaciones hasta el último del año, incluyendo la quincena, y además era como pago único y total para dejar yo de pertenecer ahí, y era todo lo que me ofrecían, 50 mil pesos. Pues ella investigó y le corresponde otra cantidad, me comentó. Sí, yo por ahí de oídas, yo sin ser licenciado ni nada, pero me dicen que me tienen que liquidar con tres meses más 20 días por año de antigüedad. El abogado Adán Romero argumenta que la ley favorece a los empleados de los ayuntamientos con base, ya que el artículo séptimo para servidores públicos indica que estos no pueden ser removidos sin motivo alguno. La ley para servidores públicos no permite, no contempla, como la ley fauna del trabajo, la renuncia voluntaria. Al servidor público de base se le debe de cesar o destituir, según sea el caso. No es ya no te necesito, ya voy a cambiar de administración, eso no se debe dar con los de base. Con los de confianza es otro el tratamiento, porque sus nombramientos inclusive son por tres o seis años. Pero los de base son inamovibles, a no ser que den causas o motivos suficientes. Esta persona que por motivos de seguridad pidió no dar su nombre ni mostrar su rostro, teme que si lucha por ser reinstalado le pase algo a él o a su familia. Pues temor al poder de las gentes que entran, son muy poderosas y pues puede llegar a mayores a lo mejor, afectando hasta la integridad física de las personas que tenemos el valor de refregarles en su cara, que están cometiendo arbitrariedades.